Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review de Jeremia Saint-Just, carta 81, informe en FIFA 22, Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de este Jeremia, que salió el día de hoy en el equipo de la semana número 18, de hecho lo compré así, aunque vaya a perder monedas, pues para probarlo, ¿no? Porque quería tener la review rápido, o sea, me ayudan bastante, si pueden dejar ahí su like en el video, porque como ya les dije, pues bueno, sacrificé un poco las monedas. No es como que le vaya a perder tanto todavía y lo compré a buen precio, ahorita está un poco más barato, pero no le voy a perder tanto. Y si se lo preguntan, no hermanos, Niacate lo cambiaba al minuto uno por este Kulibali. Igual, de hecho, este Niacate puede ser muy buena pareja de Just, si lo usas en su versión Winter Wild Card. Ya lo probé seis partidos a este jugador, cero goles, cero asistencias. Creo que tengo, pues más o menos ya mi opinión bastante estructurada para ver qué tal va este jugador. Un 84 de altura, tipo de cuerpo delgado, la verdad es que a mí no me gusta tanto esto. Y 74 kilos de peso, me hubiera gustado un tipo de cuerpo promedio, o average, o alto y promedio. Un tipo de cuerpo delgado, le ayuda en regate, pero le puede afectar en lo físico. Vamos a ver si se nota esto o no. No, elevado medio en índices de trabajo, me hubiera gustado al revés. Medio elevado, pero de todas maneras se tiene que probar con los defensas centrales. Hay muchos centrales este año que tienen elevado en ataque y son muy buenos. Derecho, tres de skills, tres de pierna mala. Bastante decente para ser un central de esto. A que tenga dos de skills y dos de pierna mala, pues prefiero claramente esto. Tanto por la distribución, como de repente si quieres hacer un skill porque te sale del cataplín derecho. Y en rasgo solamente tiene propenso a lesiones que aquí me hubiera gustado claramente un usa barridas. Primero que nada, con este jugador vamos a tocar el ritmo. 93, 89 en aceleración y 96 de velocidad de sprint. Hay una mejora de más dos puntos con respecto a la versión de oro. Y yo lo que les puedo decir es que a lo mejor una mejora contra esa carta no se nota tanto. Porque ya era muy rápido, ya era muy rápido. De hecho yo en su momento le traje review a esa carta de oro. Que pues no me parecía mala, pero sí me parecía un poco sobrevalorada. O sea, tenía muchos detallitos como el físico. Tenía, no me acuerdo si ocho puntos menos. O sea, tenía stats muy bajas. Por ejemplo, lo físico, como ya les dije, tenía 74, 71 de fuerza. O sea, tenía ocho puntos menos de físico. Tenía cinco puntos menos en defensa. Entonces, con esta versión, ese más ocho en físico, por ejemplo. Hace que el jugador sea bastante diferente al que salió en su momento. Hablando del ritmo, es una mejora de más dos. No se nota tanto, pero sigue siendo brutal. Yo lo probé sin estilo de química que sube a ritmo. El cual fue columna. Le sube pase, defensa y físico. Pero en lo personal, yo digo que sí lo puede ver mejor con un estilo de química de ancla. Ahora, esta review y mi experiencia es contada con el estilo de química de columna. ¿Qué les digo? Al final dije, ¿sabes qué? Mejor si le hubiera puesto un ancla. Aunque, al final de cuentas, está bien, ¿no? O sea, como abarcar ese tipo de puntos con diferentes estilos de química. Y además, está muy bien saber que sin una mejora en ritmo, si es que le quiere subir alguna otra stat, no tiene ningún problema en cuanto a velocidad. Y lo van a notar en los clips. Es un jugador que alcanza bastante fácil a cualquier jugador en un contraataque. Esto me gustó bastante. Y pues se nota, ¿no? Con la zancada que tiene. Al final de cuentas, no es un jugador chaparro. No es el más alto para ser un central, pero en un 84 es una buena altura. Y la zancada que tiene junto a ese ritmo y ese sprint, o sea, en carreras largas tener 96, es algo asqueroso. Pero totalmente asqueroso y abusivo. Tiro, no tiene. O sea, tiene posición de ataque 70, definición 64, pero no vamos a hablar de su tiro. Y tampoco voy a decir que es un tiro bueno. Pase tiene 72. Y ustedes lo van a ver en los clips. Yo de repente, pues intenté pases con este jugador y no siempre salen. Entonces, no es un pase para arriesgarte como con un pique o un Van Dijk. No tiene la mejor salida del juego, entonces es mejor no jugar mucho. Intentar no hacer pases arriesgados, básicamente. Porque de repente, cuando yo lo hacía, no me gustaba mucho. Por lo mismo, yo creo que ni siquiera necesito una mejora como con este estilo de química de columna. Porque ni con este estilo de química sentí un pase top o algún pase así brutal para hacer un central. 82 de pase corto, 77 de pase largo me parece suficiente. Ya les dije, junto a esos 3 de pierna mala. Pero no me parece que sea un defensa central con el cual tengas esa seguridad para salir jugando como la que tienes con un Marquinhos. Está en el punto medio entre muy malo y muy bueno. Es promedio. Además tiene visión de 68, que no está mal para ser un defensa central. Ya que la visión entra en los pases filtrados. Y pues tú no vas a hacer un pase filtrado con este jugador. Regate tiene 80. Es una de las cosas en las cuales destaca si lo quieres comparar con algún jugador. Por ejemplo, no sé, Piqué. Piqué se mueve bien. Sí, Piqué tiene una muy buena movilidad. Pero si lo comparas con este St. Just, St. Just se lo come. Se lo come vivo porque tiene el tipo de cuerpo delgado. Porque tiene 82 de agilidad. Porque tiene muy buenos números y muy completo. Casi como si fuera un lateral. Este jugador entonces en este aspecto es bastante bueno. Ahora, se puede usar como lateral. Porque yo sé que algunos tendrán esa duda o esa pregunta. Yo la verdad es que no recomendaría usar a este Jeremia Senjus como un defensa lateral, mejor dicho. Porque se va a desaprovechar. Además de eso, no tiene la mejor salida de balón a mi parecer. No me parece el más sólido en el ataque. Y en el lateral, pues ya tenemos a un embavo de versus. Tanto de fuego como de hielo. El que a ti te guste más. Que me parecen superiores. Además, no te la vas a complicar con cambiarlo al minuto uno. Me parecería... A ver, no algo descabellado. Te puede cumplir como lateral. Pero sería muy necesario. Ya tenemos demasiados laterales derechos ahorita en el juego como para buscarlo. Les digo, no es malo de lateral. Pero tampoco lo usaría por esta misma razón de que tenemos mil laterales derechos. Siguiendo el tema del regate. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de compostura y reacciones. Creo que este es un punto que hace que este Senjus, si lo quieres comparar con cartas actualmente. Por ejemplo, un Kulibaly. Un Kulibaly que eso, de hecho, ya tiene meses que salió. Tiene más reacciones. Tiene más compostura. Mucha más compostura. Si te quieres ir con otro central como, por ejemplo, Gerard Piqué. Que es un jugador que sigue destacando muchísimo. Checa las stats en reacciones y en compostura. Checa las stats en reacciones y compostura de un Marquiños. De un Umtiti, según yo, estaba bajito. Y por eso Umtiti, por ejemplo, ahorita ya no se siente tan bueno. De hecho, yo hasta casi que sufro cuando lo uso. Al principio cuando salió me parecía una buena carta. Pero ahorita, la verdad, a mí sí me hace medio malardo. Y les digo, esta misma compostura de Senjus y estas reacciones medio bajas. Hacen, a mi parecer, que se nota un poquito genérico en la defensa. No estoy diciendo que sea malo. Ustedes vieron muchos autoblocks en los clips. Pero esto no le va a ayudar mucho a que de repente quieras meter el pie y no llegue. O se sienta como que con medio delay. Como que se tarda en reaccionar. O que a veces tiene el balón enfrente y no mete el pie. Yo creo que la mayoría de las veces lo hace bien. Sí. Pero las jugadas clave, donde te fallan al final de cuentas las cartas o los defensas centrales. Son las que lo hacen un buen defensa central o no. Porque la mayoría de defensas centrales te van a cumplir las veces que sea necesaria. Pero de repente, en un triangulazo, sí, Senjus corre mucho. Pero imagínate que está en un duelo, en un triangulazo, un duelo de fuerza. O en ese mismo triangulazo, el rival engancha y dispara. Y Senjus no hace el autoblock por esto. Pues ahí te va a terminar afectando. Como les digo, solamente agilidad, movilidad, cono sin balón lo hace muy bien. Lo hace muy, muy bien. Pero estas reacciones y compositor me hubiera gustado que tuvieran un poco más. La defensa sí notó una mejora considerable. Esto sí se los tengo que mencionar. Porque en su versión de oro, pues sí. En su momento era medio genérico. Ahorita es inutilizable esa carta de oro. Y ahorita 85 en intercepciones, 84 en percepción defensiva y 83 de entradas. No la veo nada mal. Eso sí, me encantaría. Ojalá, no creo que vaya a pasar. O quién sabe, ¿no? A lo mejor ahí hace la temporada de su vida Jeremia. Pero que saque otro if. Con otro if quedarían unas stats defensivas muy, muy buenas. Y por ejemplo, yo creo que sí podría llegar al nivel de un Niakate. Que Niakate, si tú ves las stats, tiene 85 en defensa. Pero son 3 puntos. O bueno, esta de oro no. Pero si lo comparas con su versión Winter Wild Card. Les digo, son 3 puntos, 2 puntos. Por ejemplo, en intercepciones tiene un punto más. Pero luego en percepción defensiva tiene 2 puntos más. En entradas tiene 2 puntos más. Tomamos en cuenta también que Niakate tiene un diferente tipo de cuerpo. La altura de 1.90 que tenga más presencia física. Otra cosa también que noto con este Saint-Jose. No lo siento el jugador más agresivo en defensa de esas 78 de agresividad. No me parece mala. Pero comparada, por ejemplo, con un Niakate. Que Niakate tiene 86 de agresividad. La carta Winter Wild Card. Pues siento que el jugador se ofrece más a quitar el balón. Y por lo mismo impone más. Este Jose no. No, de repente lo siento así, un poquito medio manual. Y que no siempre mete él solo la pata. Físicamente tiene salto de 94 bastante bueno en este aspecto. Por arriba sí suele ganar. Solo que en cabezazos, o sea, en los corners. No es tan preciso por ese cabeceo de 73. La energía es perfecta. De 70 para arriba en un defensa central. Así no lo vamos a mencionar mucho. La agresividad. Ya comenté ese pequeño detalle. Y la fuerza de 79 me parece tal vez un poco más. Sí se nota una diferencia con respecto a la carta de oro. Pero sí siento que de repente el jugador mete el pie. Y el rival se termina llevando el rebote otra vez. Y eso me molestó. Porque pasó un par de veces que en el área me hicieron eso. Y al final me terminaban metiendo gol. Para mí, ¿vale o no vale la pena en este momento? Yaremia, St. Jus. Bueno, primero que nada, le doy un rendimiento de 87. Un poco más bajo que Viddich. Yo sé que va a estar extraño esto. O sea, ¿por qué St. Jus que corre 93 tiene peor calificación que un Viddich que corre 78? A mí, a mi parecer, se los digo totalmente honestos. Tengo las dos cartas intransferibles. No, no nos vamos a poner en el caso del calidad-precio. Porque en calidad-precio, claro que te voy a recomendar que te vayas más por un St. Jus que por un Viddich que cuesta 500k. Que es intransferible. Que te vas a tardar en grindearlo o en craftearlo. Pues claramente ahí sí. Pero imaginemos que por puro rendimiento las dos cartas las tienes intransferibles en el club. Y yo puedo meter a los dos por química. Créanme, y no estoy exagerando. No estoy siendo de broma. No es porque no le esté tirando hate a la carta. No, es que tal cual. Yo miré un poquito más por Viddich. Por lo defensivo y por lo físico. Principalmente por esos dos puntos donde es muy sólido este jugador. Las contras más marcadas que le veo a este jugador es que se regularen el físico. Las alternativas que tienes en la Bundesliga y en otras ligas. Pases complicados. Y a lo mejor no lo agregué. Pero también es un poco la defensa. No me parece... De hecho, por eso mismo puse en pros. Mejora en defensa y físico. Pero tampoco digo que tal cual la stat de defensa sea un pro. Sino nada más que se la haya mejorado. O sea, es digamos... Yo sé que suena mal y no está bien dicho. Pero menos peor. Por así decirlo. Niacate ahorita cuesta 120 mil. 120 mil monedas. O sea, no está el precio que llegó a estar. Que estaba en 70, 60 mil. Estaba un precio así regalado. Pero ahorita sí está un poquito caro. Entonces, a ver. Calidad, precio. A mi parecer, por lo que te ofrece Niacate. Prefiero invertir un poco más en Niacate. O por puro rendimiento. Me parece mejor el jugador francés. Contra un Collins. Que para que vean. Ese sí cuesta menos. En estos momentos cuesta 80 mil monedas en Play. 68 mil monedas en Xbox. La verdad, me voy de aquí a 8 años con este Collins. También Collins tiene un pequeño detalle. Que son la compostura y las reacciones por poquito. Pero en defensas más sólido. Físicamente súper, súper, súper bueno. Y además, tiene una movilidad muy buena. No es mejor que la de este jugador. Por el tipo de cuerpo que tiene Senyus. Que es el tipo de cuerpo delgado. Pero también me iría más por un Collins. ¿Vale la pena o no este jugador? Si lo quieren comprar. Si lo quieren probar. ¿Es una buena carta? Sí. ¿Cuándo lo compraría? Ahorita no. Intenten comprar este jugador. Mínimo el domingo o lunes. Porque se van a abrir muchos sobres de EVE. Y estas cartas siempre suelen bajar mucho. Es una media 81. Yo no lo veo costando más de 30k. O por lo menos yo lo veo así. Más de 35. Ni de pedo. O sea, no lo veo en la vida costando eso. Y les digo. De 35.000 monedas para abajo. Sí me aparece una buena carta para probar. Que si no te alcanza para Collins. En ese caso por 30, 35k. Lo veo bien. Y le das por ejemplo link verde a Niacate. Creo que sería todo por la review de hoy. Upamecano no sé cuánto cuesta el EVE. Porque pues el WANTUWACHITO. El SIF está muy caro. Pero el EVE cuesta 30.000 monedas. En lo personal. Contra Upamecano. YIF. Yo sí me voy. Por este SINJUST. A mí. Que a mí no me gusta tanto Upamecano. Que el ritmo que se ha disparejo. Me complica un poco la vida de repente. En ese caso sí me iría un poquito más por este SINJUST. Y ahora sí. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártanlo con tus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Qué video en específico. Tu server. Qué review. Análisis o lo que sea. Tienes todas mis redes sociales abajo en la descripción. En Instagram. Twitter. Twitch. En todos lados me encuentras como Frafilter. En Twitch lo más probable es que estemos el día de mañana. Grindeando un poco. Ligas. Grindeando sobres de bronce. Y también. Esperando contenido. A la hora del contenido. Para ver si sale. Pick de héroe. Para que estemos abriendo. Y además. Se haga un video de recopilación con eso. Por si quieren salir en el video. Si quieren dejar su pick de héroe. Si es que se lo hacen. Sin nada más que decir. Gracias por el apoyo. Estamos a nada de los 50.000 suscriptores. Me apoyarás muchísimo si te suscribes. Y activas la campanita. Si es que te gusta este contenido. Y sin nada más que decir. Esto ha sido todo. Soy Frafilter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.